Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videito sobre como poner las extensiones de la salpicadera de aquí en la Rocketman Sport 250 como saben pues esta salpicadera nada más está de adorno no sirve para nada ya que cuando entra al agua o algo así salpica hacia arriba todo el lo de menos es que llega aquí al faro pero si salta hasta el pecho de uno y por la parte de aquí atrás pues se mete todo el agua hasta acá abajo abajo del tanque y pues se ensucia muy fácil el motor entonces para solucionar eso tenemos aquí las extensiones de salpicadera que le vamos a poner que nos van a servir para solucionar la parte de salpicarnos la cara y ensuciar pues también el motor entonces en este video les voy a enseñar como ponérselas así que vamos a comenzar bueno pues lo primero que debemos de hacer es quitar la salpicadera porque pues a la hora de usar el taladro podemos pasarnos y darle a la llanta esa es una y a la hora de poner los tornillos ya que la tengamos montada no vamos a poder meter nuestra mano por aquí porque no cabe ni siquiera cabe el dedo gordo aquí este dedo para meter aquí los tornillos con la mano entonces lo que vamos a hacer es quitar la salpicadera la vamos a quitar quitando este tornillo de aquí este tornillo de acá y a su vez los del otro lado este de aquí y este de este lado así que vamos a hacerlo bueno pues para aflojar estos tornillitos necesitamos un dado de media para poder aflojarlos pasamos del otro lado así ya prácticamente ya están ahora solo faltan los del otro lado ahora vamos a quitar los del lado derecho así los apretó un nombre estos ya bueno ya que los aflojamos los cuatro vamos a pues a quitarlos ahora los del lado izquierdo como ven ya se colgó listo aquí hay que tener cuidado porque como pueden ver en la base de la salpicadera viene sostenido el la manguerita de las balatas entonces hay que sacarla de aquí con mucho cuidado y del otro lado tiene también sobre la misma base tiene el cable del velocímetro entonces también hay que quitarlo con cuidado con una mano grabando y la otra quitando con cuidado de no romperlo nada más listo ya que lo está así lo vamos a sacar hacia atrás apretando un poquito aquí y listo ya está afuera así se puede manipular mejor porque con la rueda puesta aquí no podemos atornillar no podemos poner los tornillitos que trae entonces lo que vamos a hacer ahora es montarlas sobre la salpicadera y aquí con estos hoyitos vamos a marcar donde vamos a hacer los agujeros bueno pues antes de montarlas bueno tres dos ahora que les vamos a montar estas salpicaderas son las que pedimos por Mercado Libre que en la descripción del video les voy a dejar el link trae sus propios tornillos y tuercas pero la verdad es que están muy chafas y o sea estas tuercas fácilmente se podrían salir en su lugar nosotros le vamos a meter unas pijas cabeza de broca para que no tengamos el problema de la tuerca que se vaya a salir ya con esta puntita en forma de broca eso impide que se salga aunque se afloje no se va a salir vamos a ponerlo listo bueno ya que pusimos las pijas estas cabezas de broca por dentro nada más queda una puntita la cual no raspa con la rueda aquí lo que yo pienso hacer con esta salpicadera en este caso le voy a poner otras dos pijas aquí de este lado para que abrace mejor porque por aquí puede meterse el agua tú en mi caso yo se las voy a dejar pero se las se las pienso quitar las pienso usar nada más en época de lluvia entonces pues se las puedo se las pienso quitar nada más que pasen la temporada de lluvia si tú se las piensas dejar lo recomendable es que uses algún tipo de sellador o silicón o pegamento que impida aquí el paso del agua para que no se salga por acá arriba con el giro de la llanta yo se las voy a dejar así porque yo nada más las voy a usar en este momento de lluvia si se las pienso quitar la verdad es que esta salpicadera me gusta mucho y con esto ya pues nada más es para que no me salpique hasta arriba ahora vamos a ponerle otra aquí otra acá y continuamos con esta ahora vamos a poner el otro listo y pues ya tenemos los cuatro uno dos tres y cuatro ahora vamos a proceder lo mismo de hacer lo mismo del otro lado aquí hay que tomar en cuenta que el mismo espacio que debe de tener de este lado de la salpicadera debe de tener de este mismo lado de acá y no les vaya a quedar uno más arriba que otro ahora vamos a ponerle del otro lado y vamos a ponerles una aquí de este lado para que no quede así tan como tapojo separada de este lado y listo así es como ya quedó con las extensiones de salpicadera ahí están los rumaches de este lado y de la otra hora ya nada más vamos a proceder a ponérsela ya que quedó puesta la extensión de salpicadera delante y atrás la vamos a meter por aquí pero vamos a tener la precaución de a la hora de que la vayas a meter aquí presionar esto hacia adentro porque con las barras no permite el paso entonces vamos a apretarle tantito y ya lo metemos si señor apretamos de este lado apretamos del otro y listo ya entró entonces ya nada más vamos a proceder a montar las 15 y respectivos tornillos tanto de este lado como del otro tornillo número uno ponemos uno ponemos el otro y de tanto vamos a apretarlo ponemos el otro lado ponemos el otro lado y apretarlo y y y y y y ahora vamos a verificar que la llanta no raspe con la salpicadera tenemos nuestra moto parada en el parador central vamos a alzarla vamos a girar y rezar porque la raspa listo comprobamos que no raspa con la salpicadera ni con las tornillas que tiene aquí y una vez que verificamos metemos el cable del velocímetro y a su vez del otro lado el que va al cáliper donde están las balatas listo, la silla nada más procedemos a la tornilla nada más hasta donde ve, de y un poquito más igual apretamos esta con unas fijas gratis que quiere recuerda no apretar tanto porque estos tornillos de agencia se barren pero super fácil y ahora de este lado vamos a ver, llegue a donde ve y un poquito más listo y listo y bueno amigos así es como se instalan las extensiones de salpicadera en la rocketman sport 250 no es mucha talacha realmente es rápido el link de las extensiones de salpicadera las voy a dejar en la descripción del vídeo así que sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal le den like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo